No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo el fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida, te encontré perdida entre mis sufrimientos Por amor te sueño, por amor te sueño Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! ¡Cachito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cachito! ¡Ay, ay, ay! Por amor te quiero Por amor te espero Por amor te sueño Por amor me entrego Por amor te quiero Por amor te siento Por amor te espero Por amor te sueño Por amor te sueño Por amor me entrego Mi estrecita del cielo Por amor te quiero Por tenerte en mi vida Por amor te espero De noche y de día Por amor te sueño Mi amor, mi cariño Por amor me entrego Mi alegría, por amor te quiero, por amor te espero, por amor yo me muero, por amor te sueño, mi locura, por amor me entrego, mi cachito de luna.